Vamos a grabarle y ahí me dijo, carro murquete, carro murquete, carro murquete, carro murquete, carro murquete, no, carro murquete, no, diagnóstico, auto, saudara, tranquilo, vamo'. Se ha haber venido en un video más de este accidente que ha pasado aquí. Vamonos. Échavelo. Rica de la cara. Me dice, uy, me dice, y quién es ese hombre que va allí, me dice, y yo le dije, mira, Sí, mi amor, en el carro, vamos a ir, espéreme. Dice, mire, ese hombre tan feo que va ahí, ¿quién será? Y le digo yo, y le digo yo, feo, refellísimo, diría yo. Está vergogón, hoy sí nos van a criticar. No pueda que nos critiquen. No pueda que nos critiquen el día de hoy, Chabelito. Yo a grabar iba a llamarle. ¿Y qué ha pasado? Ya no quise irme con locho, me dijo carro volquésame. Es que él pensó que el carro iba a ir. Pues aquí en la tienda le llevaban a comprar su carro. ¿Y qué es de bueno para llamarle? Aquí, un poquito de tocho, morocho. ¿Están trabajando con la yes? A ver, a todo el calciatito. Saluditos a René Campos, a todo el calceta, ¿verdad? A todo el calceta, con René Campos, ¿verdad? Saluditos, bendiciones para él. Ay, 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 yo voy a ir a comprar su carro. ¿Y a dónde voy a ir a comprar carro usted? A donde pide, es que el par de ellas me está llevando. Ay, ¿y no trajo piso usted? No lo llevamos, ¿te regreses? ¿Cuándo no? Como quise, aquí trabajamos y no nos pagan. Esta patrón no le pide. Coma pedo mejor, Chabel. Está vergogón, oiga. Está vergogón. Está vergogón. Sí, ahorita en estos tiempos es necesario andar hasta la magnífica, rectífica. Ay, ahí nos están felicitando por el video de ayer. Sí, la verdad que sí. Ya vi en los comentarios yo. Y la verdad que sí me gusta cómo nos están felicitando allí en los videitos. Lástima, lástima, digo yo, que hay gente tan repnish. Por ahí, por ahí veo, hay una mujer, fíjese, que me detesta tanto como los pelos que le salen allá, ¿va? Y mire, usted está tan pendiente de mis videitos que ella, digo, guarde, se va a perder un video de Marlene Valdy's Song. Ahí está bueno. O sea, digo yo. Pero mire, pero mire, ajá. Pero digo yo, si me detesta tanto como los pelos que le salen allá a usted. Para que me mire, o sea, para que me mire entonces. Y dicen que no se pierde ni un, pero ni un videíto, pero ni un minuto del video. Saludad. Ajá, saludad. Saludos a todas aquellas personas que no se pierden ni un video de Marlene. Y el tropiezo. Y el tropiezo del día. No, pero está bien, este, quejala ni a Irma. Ah, jeee. No, a Irma, usted no los mira, a Irma. No, a Irma no los mira. Fíjese que a ella le da pena verse en los videos, así me estaba diciendo. Fíjese que a veces me da pena verme en los videos. Y como son las cosas, en el espejo, no me aguito, me dijeron, abriéntame así, sí, me dijeron. Ah. Ajá. Ya ve. No, pero fíjese que la que puede, puede. Ah, pues sí. La que es bonita es bonita. Ajá. Ajá, ajá. Como la niña Marlene. Obvio, obvio. O sea, ubíquese. Tranquilo, Buena Nevi. Le dice, le dice a Chabelo, me dice a mí. Vaya, ya ve. No se equivoque. No te equivoque. No, ella está diciendo que ella es chula, que ella es bella. Pero como esta señora la trae con mi cuezo, esta señora. Ay, calmate, Willian Levy. Por allá respicó rapidito. Que me hagas que ella supe los pelos. Es que mire, así debería de ser, defendernos de mujeres a otras mujeres. Pero imagínense, las mujeres lo que hacemos, atacar a otra mujer. Porque por lo menos, por lo menos. Mire, es que mire, Chabelo, la vista es terrible, mire. Mire, ayer nosotras, mire. Nosotras me suenan a nada. Ajá, ¿qué pasó con esto? Nosotras comiendo culo ayer de otra mujer. Mire, no, eso no se hace. Ah, yo escuché cuando dijo. Así no. Eso es sobre la mujer. Ajá, dije yo, ey, como es la vista de uno de mujer, dije yo, para otra mujer. Bueno, como, pues sí, uno, mire, en esta vida uno hay que vestirse como uno le da la gana, como uno se siente bien, como uno se siente cómodo, porque la ropa la compra uno, uno trabaja para comprarla, nadie se la regala a uno, ¿verdad? Ajá. Entonces, verdad, digo yo. Pero, este, la verdad es que ayer nosotros nos pasamos. ¿Y qué defecto lo iba a hacer? Ah, él miraba grande la pancita. No, 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 nada de eso. De lo que dejó Martín, dejé mi abuela. Ay, mire, lo habíamos fijado en otra cosa. Ah. Sí, definitivamente en otra cosa nos fijamos. Ahí tiene el precio, mijito lindo. 1.99. Vaya. Si tiene 1.99, eso vale. 1.99, pero, poner los dos a la gana, para que ni centavo tiene para dar puerto. Así que quede. Así que quede centavo. ¿Eh? Ah, ju, ju, María, ya ven. ¿Y eso lo quiere para la novia o para usted? Para mí. Mire, el rolón de mujer se echa el hombre para hueler a mujer, ve. Sí. Ay, yo. Bien. Va a buscar. ¿Qué? De tres para arriba y ya. Va, y si vale una buchuda 3 dólares, ¿por qué no va a valer un rolón 3 dólares? Ajá, 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 y contagioso. Dos vale la buchuda. Ya sabía usted, Moreno. Ya sabía usted, Moreno. Pues sí. Vaya, ahí busque, mi amor. Échese roloncito y vamos a hacer limpieza. Ve, este cuesta 3, 4, 1, 2, 3. Lo que no leíste ahí que para los trabajadores es gratis, camarada. ¿Cómo dice usted? Para los trabajadores es gratis. Echaste balcón, que sea. Lo voy a echar la luz a la casa un día de estos. Después, lo que encargamos hace 3 años, pues no viene. Más que el lucro no me voy a comprar porque me llevan a venir, me esperé hasta. ¿Es qué? Los unos rolos que me encargaron, que me mandan. Ay, Dios, es que es pura mentira. Sí, es para el lucro. Ajá, ajá, ju, María. Vaya, mire. ¿Qué es lo que le dije? Ajá, pues sí. Sí, le gusta comer gente a ustedes. Voy pasando yo, uy, qué hombre más feo, qué rápido lo mandó la Lupe a buscar leña. Más antes a la gana, antes va a ir con ese cojo, pues a veces era pollo. Pasa el hombre en el carro. Uy, ya ve qué le dije. No, lo estoy diciendo, pues. Pasa el otro para abajo. Y tan temprano en jugar pelotas. Mire, es que mire, Chabel, a mí por eso me encanta vivir a la orilla en la calle, porque yo cuento a las personas que pasan y cuento cuántas, cuántas brazadas abajo de la falda, cuántas brazadas abajo del pantalón. Venga, baja. Mire, pongo tres botas. ¿Qué le decimos a ver? No, a ese no lo conozco. Ah, mire, qué carro que lleva eso. Wow, algún día guandar en uno de esos. Ajá, que sea el pasajero. Aunque sea que me cobren cinco dólares de ese vio para arriba, pero guandar en uno de esos. Yo, me voy a dar un papá Isaac. Yo deseo que Dios le dé un carro. Pero cuando salga la vía, me dice. Y que sea uno de los años. Este y sale otro rollo. Ya, hijo, ya nos vamos a ir. Mire, Betiño, ¿y qué es lo que quiere usted, pues? ¿Y de verdad, un carro quiere, pues? Pues sí, no, un carro volquete. Es que ahí está la tía Irma, hijo. Vaya a ver esa tía Irma que le va a dar para un carro volquete, dígalo. No, ya le metió una vez. Es que él es de las personas que no le gusta, que le mienta. No, no. Es que le dijo ese día, ay, le fue a abrazar a tía Irma, un camión volquete. Y luego le dijo, ay, mi muchachito. Le dijo, ¿dónde le dijo, ay, mi muchachito? No quiero, no quiero, no quiero. No le digo. Pues sí. Entonces, este quiere un camión volquete. ¿Ya la vamos a ir a buscar? Sí. Vaya tía Irma, un camión volquete. ¿Quieren aquí? Ahí sí le dije a ti, ¿eh? Ahí sí le dije a ti. No, papá, el niño de carro, por favor. ¿Quieren subirte a ese carro, por favor? Es que pobrecito, el niño nunca lo sacan, muchachos. ¿Ah? Pobrecito, el niño nunca lo sacan. Mire, ayer se fueron de shopping ustedes y no se llevaron ni un niño de solteros iban ahí. No, es que cuando mamás se mataron, cuando mamás se mataron. Allá en el Ibiza dicen que estaban. No, allí nos vamos. Está muy caro. Carísimo. No, no lo sacamos al otro. ¿Ya conoce ahí? ¿Al Danubio? Ya con Danubio. Casi no le haya, camarada. ¿Cuáles son los otros que están cerca por aquí? No, desde aquí no son mejores. El más mejor es la pirámide. ¿Ya? Hasta allá. Sí, sí. ¿Con el jacuzzi? Sí. ¿Dónde le jalen burbujitas? Donde le jalen burbujitas de pedo cuando le tiran los grandes pedos. Gracias, ya nos vamos a ir. Pues sí, entonces, gracias Chabelito por hacerme así el video del día de hoy. ¿Quién me dijeron ahí? La Mariana solo lo usa. ¿Quién le dijo? Papel higiénico, dije yo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Ah? ¿Quién le dijo? Nadie. René Campos, me imagino. No, no, es el loco, es ator calceta, es el no. Es ator calceta. Es el grupo, hijo. Ah. Mira, Danielita, se levantaba con unos ánimos el día de hoy. Ay, qué juju, María. Ah, algo que ella me hizo, salió una hora antes. Ah, ¿cómo? Ah, no, es que ella necesita el permiso. ¿Para qué? Ah, pues si llega a venir tarde en la jugada, no hay en la jugada hoy. No, ya no le dijo. Ah. ¿Qué fe? No, me dijo, me dijo, el día del baile, el 28 de arriba, me dijo, por favor, me dijo, no me vaya a dar, no me vaya a dejar trabajando todo el día, me dijo, ¿por qué día? Me dijo, no voy a trabajar, porque de la mañana debiera pintorrequear, debiera pelonear, para estar listo. Son los más guapos de la delicia. Ah, eso es lo que le ha dolido a Chabelo, mire, Irma, que dicen en los comentarios que son los más guapos Rubén y Daniel. Ajá, no, me están bichos, pero yo la de mi edad, la de 70 para allá. Él tenía razón, otro amor como él. Ya me voy de maravilloso, no me voy de nada. Vaya, vaya, subirse pues a la gran perica. Súbase ahí, abra la puerta, vámonos. Vaya, abra la puerta, no se puede, hombre. No se puede, hijo. No se puede. Bueno, ¿y por qué han dejado a la María Perla adentro? Vaya, subas y vayas. Subas y vayas. Subas y vayas. Yo le pido a Dios que le dé un carro a Chabelo, dice Isaac. Y que sea en el año. Y que sea en el año, o sea, en el año en el que estaba. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? No, que dijo que quería que me diera un carro, pero cuando saliera a la vía. ¡Mechito! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! Es que lo que pasa... ¿Cómo voy a saludar yo a ese igual a la María Perla adentro? ¡Ay, me siento este rollo! 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 ¡Ay, caballo, vámonos! No, ¿cómo? Y agarro llaves ahí. Sí. A la otra puerta. A la otra puerta quiero bajar, ¿verdad? Ojalá me melle, oiga. Me melle. No, este no se iría a la cama. Venite, hijo, vámonos. No, pues. Vamos, te voy a ir a comprar un carro, ¿qué es esto? ¡Ay! Es que este me gusta. Ese bichito, ese pelo, mire. Vamos, ¿dónde, mamá? Cuando le abres la puerta, me pongo a llorar. ¡Ay, Dios mío, bendito! Vaya, lo vamos a dejar con este videíto aquí en esta pausa y ya vamos a regresar nuevamente en la otra pausa. Bueno, pues vamos a terminar este videíto, ¿verdad? Después del llanto de Chabelito. Porque estaba llorando, Chabelito, ¿verdad? Entonces vamos a terminar este videíto el día que todo es con la misma actitud, actitud. Y pues, bueno, ya saben que mañana es lunes, ¿verdad? Vamos a descansar porque no hay que agarrar las cosas tan corridas, no hay que agarrar las cosas apresuradas. Y pues, como un día que no se abra, ni más rica, ni más pobre, dijo alguien por ahí. Así es de que, bueno, gracias a todos ustedes por ver los videítos ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta las que no me pueden ni ver, van a ver los videítos ahí, no se los pierden. No se los pierden, así es de que, gracias de todas maneras ahí por darle la vista. Así es de que, nos vamos a ir despidiendo de este video y lo vamos a dejar hasta acá porque tengo que hacerlo de las pupusas porque ayer, gracias a Dios, terminó todo. Y pues me tocó que mañanear el día de hoy un poquito más para terminar de hacerlo porque, ante todo, dejo preparado lo que es el día sábado para los dos días, pero ayer, gracias a Dios, estuvo buenísimo, gracias a Dios. Entonces, ¿verdad? Hoy me tocó que hacer todo lo de las pupusas. Prácticamente toda la variedad. Solo frijol y chicharrón, si no voy a hacer ahora, pero de ahí lo que es, este, lo demás de variedad, sí. Todo. Gracias a Dios. Nos vemos en otro video más. Saludos y bendiciones. Besitos. Don Sergio, saludos, bendiciones y nos vemos en otro video más.